Y el segundo tiempo entró Díaz, el criticado, el viejo, el machucado, el viejo chancludo, el que no sirve, el trinquero, la momia, el vegetorio, el dinosaurio, que le cambió la cara al equipo, sí, no ganamos, pero qué diferente, se vio a Barcelona con Díaz y a Barcelona sin Díaz, aunque no les guste a algunos, Damián Díaz sigue siendo el mejor volante número 10 que hay en este país, sin piernas, sin brazos, caminando en el tuquito del huevo, así, es 10 veces más jugador que el resto en esa posición, y debe ser titular el domingo, y de eso vamos a hablar después, porque ese es el líder del equipo, ese es el que camina, encamina al resto, ese es el que levanta al resto, el que hace jugar al resto, no es por gusto, la edad, la jerarquía, la experiencia se adquiere también con los años, entonces no podemos menospreciar a un jugador porque ya está viejo, entre comillas, ese jugador tiene que jugar el domingo, y de la mano de ese jugador, que se tiene que poner el equipo al hombro, Barcelona tiene que ganar la etapa y clasificar a la final, Esa cuestión es la posición del grupo, ¿No? 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 No. ¡Gracias!